El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos, salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con Él e intentaban retenerlo, para que no se les fuese. Pero Él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, lleno de Jesús. Hermanos, hay una cita que sintetiza toda la vida de Jesús. Y es Hechos 10.38, que dice así. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Y eso es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero, cómo le llevan a Jesús enfermos, Jesús se impone las manos y los sana, cómo Jesús expulsa a los demonios. Jesús es el que sana. Jesús es el que expulsa a los demonios. Y hoy Jesús sigue sanando. Hoy Jesús sigue expulsando demonios. Porque el Evangelio no es algo del pasado. El Evangelio es actual. Hoy Jesús sigue sanando a través del sacramento de la confesión. Toda confesión es una sanación. Hoy Jesús sigue sanando a través de la Santa Misa. Toda misa es misa de sanación. ¿Cuántas veces se los he dicho? Queridos hermanos, ¿hay misas de segunda categoría? ¿Sí o no? No, toda misa es misa de sanación. Vive bien la misa y vas a experimentar la sanación de Jesús. Hoy Jesús sigue sanando, queridos hermanos. Pero también Jesús cuenta con nosotros para sanar. Fíjense lo que San Pablo nos ha dicho en la primera lectura. Algo muy bonito. Somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3.9 Somos colaboradores de Dios. Eres colaborador de Cristo. Y eso lo percibimos en la vida de los santos. Ellos han sido colaboradores de Dios. Hoy estamos celebrando al santo patrono de las parturientas y de las ostetras, San Ramón Nonato. Vamos a explicar por qué tiene ese título. Nonato significa no nacido. San Ramón Nonato nace de milagro porque su madre ya había muerto y a él lo sacaron del cadáver de su madre. Pensaban que también él estaba muerto, por eso Nonato. Y él descubre su vocación de mercedario. Entra a la orden de la merced. Estamos hablando del siglo XIII. ¿Y cuál es el carisma de la orden de la merced? ¿Cuál es el carisma de los mercedarios? El carisma de los mercedarios es rescatar a los cristianos que habían sido sometidos a la esclavitud por los musulmanes. Los mercenarios se ofrecían a ser canjeados por aquellos cristianos que habían sido esclavizados por el islam. Ramón Nonato se canjó por un cristiano esclavizado por los musulmanes. Y cuando él estaba ahí, esclavo de los musulmanes, él seguía evangelizando. Hablaba de un Dios que ama a los musulmanes. Y como no dejaba de evangelizar, ¿saben lo que hicieron con él? Le perforaron los labios y le pusieron un candado. Lo martirizaron. No murió, pero sufrió mucho. Pero él nunca guardó rencor contra aquellos que le torturaron. Mostró siempre un Dios que ama. Y así pasó sanando. Ninguno de nosotros seguramente va a pasar las penurias que pasó San Ramón Nonato. Pero también nosotros, queridos hermanos, tenemos que colaborar con Dios y pasar sanando. ¿Cómo? Por ejemplo, rezando por las personas que viven alejadas de Dios. Yo conozco un taxista que cuando pasa por una calle donde hay prostitución, reza siempre un denario por la conversión de las prostitutas. Ese taxista está pasando sanando. Pasamos sanando cuando nos mordemos la lengua y no lanzamos una palabra hiriente. Pasamos sanando cuando nuestras palabras construyen, edifican, animan, no aplastan al otro. Pasamos sanando cuando damos buenos consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, somos colaboradores de Dios. Y tenemos que pasar sanando siempre muy unidos a Cristo Jesús. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a tomar conciencia que Jesús cuenta con nosotros para sanar a muchas personas. Que así sea. Jesús pasó haciendo el bien. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Jesús sana a la suegra de Pedro, sana a muchos enfermos, expulsa a los demonios. Hoy también Jesús sigue sanando a través de la confesión, a través de la Eucaristía, que es lo máximo. Toda misa es misa de sanación. Pero también Jesús quiere sanar contando con nosotros. ¿Qué ha dicho San Pablo hoy en la primera lectura? Somos colaboradores de Dios. Tú eres colaborador de Cristo. Eso lo aprendemos en los santos. Los santos han colaborado con Cristo. Por eso han pasado haciendo el bien. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a colaborar con Cristo. Siempre se puede pasar sanando. Con la oración, con palabras que animan, con un gesto, con un buen consejo, etcétera, etcétera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Amén.